La canción que acaban de presentar ¿Cómo se llama? Pues sí, la canción la conducimos entre un primo, Eliborio Ponce, un amigo, Emanuel Valenzuela, y su servidor, Ronaldo Ponce. Platícanos cómo se llama la canción. Se llama Cueste lo que cueste. Es una canción sacerdotal, como lo indica el concurso. Es una canción que va narrando una historia de un sacerdote y el compromiso mismo en la canción. De ir y guiar a su pueblo y entregar el Evangelio a toda la gente. ¿Qué significa para ustedes, para ti, precisamente participar en este concurso? Pues para mí son muchos recuerdos, mucha nostalgia, mucho sentimiento por el cariño que le tengo al seminario. Y pues también mucha emoción participar en esto que a mí me encanta la música. Y pues es una forma de demostrarle a los jóvenes que de cualquier manera se sirve a Dios. Es para estar rezando todo el día, sino simplemente ser coherente con lo que dices. ¿Tú crees que este tipo de eventos favorezcan en el proceso vocacional de los jóvenes en tu búsqueda de opción vocacional? Pues sí, yo pienso que sí, sí sirve. Porque pues tanto como yo y otros compañeros que están aquí mismo en el concurso, que los conozco desde que estaban en el seminario, siguen participando. Yo pienso que sí, va sirviendo porque vas atrayendo a más jóvenes, si no tanto al concurso, a sentirse comprometidos con participar en la canción y sentirse comprometidos a llevar ese mensaje de Dios a través de una melodía o a través de otros medios. ¿A los jóvenes, a lo que les quieras dar? Pues anímense, la vocación no solamente es ser sacerdote, igual pues si se da la gracia de que sean sacerdotes, pues qué bueno. Si no, adelante, ser una buena familia, tenerla y tanto ser buenos esposos, hermanos, eso ayuda a ser una mejor sociedad. ¡Gracias! 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 ¿Nos podrían hablar un poquito de la canción que van a interpretar en un ratito más? ¿Quién la compuso? ¿Cómo se llama? El compositor es Gustavo, Gustavo Alba. Se llama Frutos de Amor. ¿Para ustedes qué significa participar en este concurso Diosesal? Para nosotros cada vez queremos expresar, porque aparte de competir, sabemos que tarde o temprano algo de lo que nos venimos a cantar o a tocar se va a quedar. En alguna persona, si a alguien le gusta, creo que estamos haciendo algo bien, porque inspiramos de una u otra manera las canciones, e inspiran a que las canciones hablan a los síntomas en las canciones. Y si cuando más mejor, probablemente, las personas se sienten identificados con el mundo. Por eso creo que es. ¿Pero este tipo de eventos favorece a los jóvenes? Claro, sí. Bueno, a mí particularmente, en mi vida, me cultiva tanto espiritualmente como sumamente. De todas las maneras que soy yo. Porque además de ser un foro, es también la unión entre los profesionales. Conformamos el foro, entonces es una experiencia muy rica. Muy bien. ¿Algún mensaje que quieran dar a los jóvenes? Que se animen a entrar a un foro y echarle ganas. Que no sé qué han intentado. Todas las personas tienen talento. Muy bien. Les agradecemos, pues, este momento que han compartido con nosotros. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.